Un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo, de un tiempo lejano, a esta parte avenida está... Preparados y listos para escuchar cantar a Andrés Calamaro. Yo soy 2% Francisco, 98% Andrés, y esto es para no olvidar. De un tiempo perdido, esta parte a esta noche ha venido, un recuerdo encontrado, para quedarse conmigo, de un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche. Otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido, sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Será dormido, de un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura, y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. Para qué contar el tiempo, para qué contar el tiempo que nos queda, para qué contar el tiempo que se ha ido, si vivir es un regalo y un presente. Mita despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado, presenté mis credenciales a tu risa, y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído, y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido, será posible, será dormido. Será posible, será dormido, será posible, será dormido. Y si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como a todos se me olvida, algo va a quedar adentro suyo siempre, algo que les dejé alguna vez.